¡Ya empezaste! ¡Qué pasca, Jorge! ¡No hay una pantufla, celula! ¡No! Bienvenidos otra vez a A Puerta Cerrada conmigo. Hoy es Día del Trabajo. Hablemos de eso. ¡Qué emoción! Hoy se conmemora el Día del Trabajo y como que siento que antes decían Día del Trabajo y todos estábamos como ¡Ole, hoy no se trabaja! y queríamos como festejarlo y demás, pero ahorita dicen Día del Trabajo y es como si te dijeran ¡Ay, hoy cumples con tu novio! ¿Verdad? Pero tu novio te cortó ayer. Entonces es como... Porque hay un chingo de desempleo ahorita. Hay muchísimas personas que no han podido regresar a trabajar, que no van a poder regresar a trabajar. Hay como mucha depresión alrededor de este tema y está horrible. Y la gente que todavía trabaja, que hoy es Día del Trabajo y que no trabajan, generalmente pues se irían a su casa a descansar. ¿Pero qué creen? Llevan dos meses ya en su casa, donde no pueden ni descansar y tienen que trabajar. Entonces su casa ya se volvió su oficina y además el lugar donde descansan. Entonces el Día del Trabajo se vuelve como... ¡Ay, voy a descansar a mi sala donde he trabajado todo este tiempo! Entonces todos en el Día del Trabajo estamos como... ¿Saben qué? ¿Por qué no nos saltamos el Día del Trabajo este año? No sé, como que siento que este año mejor no hay que festejar nada de este tipo y si resulta que son muy godines y lo quieren festejar, lo que pueden hacer, yo les recomiendo, es como un área en su casa donde hacen que no parezca su casa y ahí se pueden ir a descansar el Día del Trabajo. Entonces ponen una sombrilla o un paraguas, lo que tengan en su casa. Si piensan que es de mala suerte abrir su paraguas en su casa, pues ya no les puedo ayudar ahí. Entonces pueden poner un cartón o algo, no sé, una hielera, una cerveza. Si no toman, empiecen, es ahora, y ponen en la tele una imagen de la playa. Y ahí se pueden quedar todo el día pensando que el Día del Trabajo no están trabajando y no llevan dos meses en su casa en cuarentena. ¡Qué emoción! Y a lo que sí les quiero decir gracias es a todos esos trabajadores que ahorita están trabajando cuando no pueden quedarse en su casa, cuando es muy esencial su trabajo. Todos los doctores, todos los camioneros, todas las personas que trabajan en los supers, todas las personas de la pornografía, no es cierto, esos ya estaban grabados, pero muchas gracias a todos ustedes. Y en las noticias de hoy, en Oregon, Estados Unidos, obviamente todos los bares de los striptease, así se dice, strip, 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 strip bars, strip bars, wow, qué señoras, todos los bares de striptease están cerrados evidentemente, pero hay uno que decidió no cerrar sus puertas y revolucionar, evolucionar más bien el negocio. Entonces, ahora hay como una especie como de drive-thru para ver a mujeres haciendo striptease. O sea, básicamente como funciona es que te subes a tu coche, pides comida y en lo que haces tu pedido, el DJ empieza a tocar la música y salen los strippers con cubrebocas y guantes, lo cual está bien porque no nos importa no verle la nariz, o sea, la cara y las manos. Vamos a decir que ellos van a ver otras cosas. Mientras no se pongan cubrebocas en los pezones, yo creo que todo está bien. Y entonces ahí bailan lo que está tu comida. Es básicamente un McDonald's con viejas desnudas, es lo que están diciendo. Entonces, quiero aplaudir que hubo esa junta en ese bar, porque obviamente es un negocio que se tiene que tomar muy en serio. Me hubiera encantado estar en esa junta donde están los dueños del negocio, así de, ¿qué vamos a hacer con este pedo? ¿Cómo le hacemos para que estas viejas sigan bailando desnudas? Pero nadie se contagie. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, alguien dijo, ya sé, drive-thru y dijeron, a huevo. Es como, siento que hay ese tipo de juntas en todas partes del mundo en las que me gustaría estar. Si ustedes están en un negocio donde están teniendo este tipo de juntas, por favor, díganos e incluyanme. Muchas gracias. Y en Monterrey, Nuevo León, hay osos negros. No estoy hablando despectivamente de una persona ni nada, o sea, el animal. Osos negros en las calles vacías de Nuevo León. Y además se están metiendo albercas de casas y están súper felices que nadie está en la calle o están buscando comida. No sabemos. Pero si son de Monterrey, Nuevo León, yo les recomiendo no salir a preguntarles. Porque no sé por qué siento que a alguno de Nuevo León se le está ocurriendo como, wey, si le invitamos a pasar, ¿qué pasa? Estamos haciendo carne de asada, no querrá venir. Bien, tenemos unas papas que nos abran, ¿qué comen los osos? Dale una cerveza, a ver. Entonces no hagan eso, chavos. Es nomás, estoy evitando accidentes. Y no todos son malas noticias. En Nueva York hay un restaurante que estaba haciendo renovaciones, aprovechando que todo está cerrado. Y de repente se encontraron un anillo de casado de alguien que perdió ese anillo hace, ¿qué es? 2020, hace tres años. En el 2017. ¡Guau, qué matemáticas! Ustedes no saben, pero yo estoy malicida en matemáticas y estoy orgullosa de haber logrado eso. Encontraron el anillo, le tomaron foto y lo subieron en las redes sociales y preguntaron si alguien lo reconoce. Y resulta que sí lo reconocieron. Y la pareja habló y dijeron, ya nos divorciamos, pero gracias, no es cierto. La pareja habló y dijeron, sí, es mi anillo. Se me cayó porque estaba comiendo algo con mucha grasa y se me resbalaron los dedos. Entonces, número uno, ew. Y número dos, qué padre, qué bonito. Felicidades. Y en una llamada con inversionistas, el director de FEMSA, que son todos los oxos y demás, acaba de anunciar que no quiere que nadie se empiece a panicar, pero que ya nos estamos quedando sin cervezas y solo hay cervezas para 10 días. Pero que nadie se apanique. Entonces, pues... Y como última noticia, en Gaza, es el lugar que está entre Israel y Egipto. Están aprovechando los novios y las novias, sobre todo los novios, para casarse. Porque como todo está cerrado y no pueden rentar salones y no pueden hacer absolutamente nada, se tienen que casar en un pasillo, en su casa o en su sala o algo así. Entonces, como no están gastando dinero para eso. Y las bodas son muy caras y los novios vienen una oportunidad así de, oigan, y si nos casamos ahorita mejor porque se están ahorrando un chingo de dinero. Entonces, las novias, o sea, el novio lo está haciendo, yo creo que muy romántico, así de, ya no puedo esperar, ya no puedo esperar a casarme contigo, es el amor de mi vida o lo que sea que estén diciendo en su idioma. Y yo creo que es ahora, mi amor. Ya hay que casarnos ahorita, yo no puedo esperar más. ¿Qué tal que nos morimos mañana y nunca nos casamos? Y las novias están como, oh, ok. Entonces, están casados todos en la sala y el novio está como, huevo, no gasté nada en la boda. Está bien bonito. Y en la institución que está ayudando al país el día de hoy, quería mencionar a Quiera. Quiera es una fundación que ayuda a muchas fundaciones que ayudan a niños y jóvenes. Entonces, esta fundación lo que hace es agarra a varias fundaciones y les ayuda a repartiendoles dinero para que ellas puedan seguir funcionando y ayudando a niños y jóvenes del país. Niños y jóvenes del país que todavía necesitan, que todavía necesitan ayuda. Y entonces, con un hashtag que dice no podemos parar, Quiera está tratando de recaudar fondos. Ellos están poniendo 500 mil pesos, pero quieren llegar a un millón. Entonces, pueden donar ustedes en el link que vamos a poner en la descripción del video para ayudar a que niños y jóvenes no se queden solos en esta pandemia. Y el invitado de hoy, porque algunos lo pidieron solo dos personas, Ricardo Pérez de la Cotorriza. Exactamente, el novio de Slovotsky está aquí como invitado. Chequen la entrevista que le hice. Está como muy atrevida esta playa. Pues yo había invitado hoy al programa a Ricardo Pérez, pero vino Juan Domínguez. Su primito, Robertito Pérez. Robertito Pérez. Sí, me recordé ayer en el show que tuvimos online. Se me hizo fácil decir, Ey, si hacemos trending topic nacional, la Cotorriza en casa con ustedes, subiendo una foto de donde lo están viendo, me rasuro en vivo. Y yo dije, esto no va a pasar y si pasa va a ser en hora y media. Corte a 10 minutos. Me avisa los de producción. Y yo pensé, esto me va a pasar y yo pensé a la mierda. Y ahora pues ya me di cuenta que soy feo. Ya me di cuenta cuánto me ayudaba la barba. Sí, o sea, es lo que te estaba diciendo. Es como cuando nosotros nos quitamos el maquillaje, que ya después del antro, cuando amaneces con alguien, que ya no trae nada, es como, ah, no mames, no era lo que yo quería. Sí, me veo más cachetón. Pues es la, o sea, te ves como eres, nada más. Sí, pero precisamente con la barba me ayudaba a esconder eso. O sea, yo soy papadón. Y mira, ahorita ve. Lo bueno es que te la puedes volver a dejar. No, sí, pero yo no. Ya alguna vez habíamos hecho en el programa la dinámica de si pasa tal cosa, se rasura. La vez pasada fue Slovotsky, pero Slovotsky en día y medio ya le volvió a salir completita. Mi barba de lote con pelos era trabajo de cinco años. ¡No! No te la verga. Pero estuvo bueno el programa de ayer, ¿no? Sí, no, una locura. Fueron tres horas. ¿Qué? ¿Están locos? Sí. A desquitar, a desquitar el cover de la gente. No, y ya le surgía. Sí, o sea, la neta es que, que... Tú lo sabes, o sea, seguramente tú también estás a dos de acomodar juguetitos de tu hija. Ya la gente ya sabe cuál es el nombre de tu hija. Ya sabe, ya sabe. Ah, bueno, imagínate que estén... Ya me imagino que has de estar muy cerca de acomodar todos los juguetes de vego y ponerte a hacerles stand-up a ellos. No voy a decir que ya lo hice, pero tampoco voy a decir que estoy lejos. Es que sí, sí. Sí, somos adictos a la atención. Esta onda de que nada más te pongan atención en tu casa, a nosotros no nos basta. Sobre todo porque a mí no me ponen atención en mi casa, entonces, pues en algún lado tenemos que buscar. ¿Tú con quién estás cuarenteneando? Yo solo. No, pues si está... Bueno, con Cleto. No, ni siquiera Cleto. Cleto ya vive con mi hermana. Estoy tristísimo. ¿Qué? Oye, es una situación súper triste, Sofía. Pero que te la regrese porque... No tienes que llorar en el live. No, sí. Es que en realidad, Cleto siempre fue de mi hermana. Nada más que como yo era el comediante de la casa y me la vivía todo el día en la casa, pues prácticamente se volvió mío por convivencia. Pero cuando dejé de rumear con mi hermana, ahorita que ya estoy viviendo solo, Cleto se fue. Oye, pero hay muchos perritos abiertos a que están en adopción que podrías ayudar en esta cuarentena. Te estoy poniendo así en jaque, en frente de todo el mundo para que digas que no y todo el mundo te odie. No, yo feliz de la vida. De hecho, desde hace rato quiero tener un perrito. Pues adopta uno. Hace muchísima falta en mi vida un perro. Toda la vida he tenido perros. Pero, ¿sabes qué? Como que siento que por el pedo del coronavirus no es el mejor momento para tener un perro al que tenga que llevar que al veterinario a que le pongan sus vacunas. Lo desinfectes. Mira, si es que los tienen que desinfectar, mejor no tengas perro, Ricardo. Es que los veterinarios sí tienen Lyson y a mí ya se me acabó. No, digo, o sea, que le pongan sus vacunas, todo el pedo de entrenarlo, sacarlo y demás. Creo que no es el momento para estar ahorita adiestrando y llevando un perro al... Puede ser que tenga razón. Chance y mientras, como una mascota antes del perro. O sea, el perro va a llegar después del coronavirus, pero Chance y por mientras tener un cuyo, algo así. Un gato. ¿Los gatos les vales madres? Ay, no, no. Los gatos. Y mire, me va a odiar la gente que le gustan los gatos. No, a mí me cagan los gatos. A mí también. No, se me hace el animal más egoísta de todos. No, aparte son tigres chiquitos. O sea, te pueden atacar en cualquier momento. Son solitarios. A mí eso es lo que se me hace cool. Tener como un mini tigrecito en tu casa. Pero de ahí en fuera, todo lo que es su personalidad, este pedo de que les vales verga, que nada más como que comes sus croquetas y es como, bueno, me voy con mis amigos a otra cuadra. Vete a la verga. Nunca quiero estar con tuve en la tele. Es como tener un adolescente para siempre en tu casa. Sí, 100%. 100% los adolescentes tienen exactamente la personalidad de los gatos. Sí, pero ese nunca va a salir de esa personalidad. Mínimo los adolescentes es como, ya a los 40 te dicen, ay, perdón, mamá. Pero el gato, ¿no? El gato. Perdón por decirte, pendeja, el día que no te querías que me comiera el brócoli, mamá. Perdón por decirte que odio que seas mi mamá. ¿Ya estás preparada para esas cosas? No. ¿Ya te mentalizaste? No, o sea, mira, el otro día la traté de, porque ahorita está en una etapa donde quiere ser independiente a su año tres meses de vida. Sí, o sea, guau. Ya va a poner su propio negocio. Exacto. Entonces ya tiene una pyme aquí en el departamento. Tenemos que ir a comprarle limonadas todos los días. No, este, siempre... O sea, no lo hacen. Ni siquiera compran los limones y hacen la limonada. Le compran la limonada para venderla. Exactamente. La tengo como siempre, si hay un balcón, si hay una, algo con agua que se pueda caer, pues la tengo cargada, agarrada de aquí. Y el otro día me estaba quitando la mano. Sí, quítate, suéltame. Yo puedo sola. Ya te siento. Sí, entonces la siento al lado y le agarro de los pantalones de atrás y me hace, quítate, así y yo... No, hombre. Ese es tantito rechazo. Apenas te estás medio acercando a ese pedo. Imagínate ya cuando tenga 13 y que te diga, no, me bajo una cuadra antes, no quiero que vean que tú me trajiste a la escuela. Siento que yo voy a ser a esa mamá que le voy a decir, ah, sí, ah, bueno, entonces no solo te voy a llevar a la puerta, voy a entrar a tu salón. Voy a llegar con el volumen a todo con el tema de La Rosa de Guadalupe. Y en pijama y pantufla. Es que aparte, eso es como yo creo que la gran desventaja de tener una mamá comediante, un papá comediante, ¿no? Sí. Te van a poner, uno pensaría, ah, no, son cool. No, te van a ridiculizar peor que un papá ñoño teto. Sí. ¿Sabes qué es peor de ser una mamá comediante? Que yo le doy muy poca risa a mi bebé. El otro día me di cuenta que mi bebé era seria porque vi videos de otros bebés riéndose de puras tonterías y eran como muy como, ah, ah, y mi bebé así risa, risa, risa bien. Si le haces cosquillas, pero, pero, o sea, eso es trampa. Entonces, sí, o sea, me pide material nuevo todos los días. Como que me exige, me exige. Está bien difícil. Aparte confunde porque son públicos distintos, ¿no? O sea, en tu casa tienes que hacer un tipo de comedia con un público, con el público que te va a ver a tus shows es otro. No, 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 te confundes y sales al auditorio, y hacerles. Yo te interesa decirte ya en mi show, decir, he estado probando material con un público muy chiquito, voy a ver si funciona aquí. Entonces le hacía como, ah, 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 y la gente se reía. Y funciona con algo. Qué padre, qué padre tener a un bebé en la casa. Te digo, yo ahorita que ya no tengo atleto, o sea, yo, yo, mira ya, lo que es un bebé de lo que sea, una iguana. Te la mando, va para allá. Ahí va la mujer. Ahí va. Sí, la mía. Oye, sí me escucho bien porque siempre se quejan de mi internet cada que me conecto a lo que sea. ¿No tengo internet Rancho Sofía? No, nadie tiene ese internet, o sea, tan grave en la Ciudad de México, pero yo te escucho bien. Vamos a ver. Siento que nada más se están quejando porque se quieren quejar de ti. ¿Su familia bien? ¿Todos sanos? Todos bien. No he visto absolutamente a nadie. Bien. Pero todos están bien. Nadie infectado del coronavirus. Hubieron falsas alarmas. Hubieron supuestamente falsos positivos de COVID. Sí. ¿Pero si tienes prueba? A mi primo. Y creo que, no me acuerdo si fue mi hermana o mi cuñado, pero que les había dicho que tenían COVID y luego ya cuando les volvieron a hacer otra prueba, ah, no, no era COVID y todo, relax. ¿Cómo? ¿Les hicieron la prueba? ¿Les dijeron que sí? ¿Les dijeron otra? ¿Les dijeron que no? Y luego les dijeron otra y les dijeron, no, no, fue un falso positivo. ¿Qué mamadas son esas? Porque también están diciendo que hay muchos que les sale negativa, que tienen todos los síntomas y después les sale positivo. O sea... Ah, claro, todas las neumonías atípicas, ¿no? Sí, sí. ¿Pero tenían síntomas ellos? Pues no, de hecho mi hermana nunca tuvo ningún tipo de síntomas y mi primo sí. Mi primo, yo creo que más bien él sí tuvo COVID, se acabó curando y ya cuando se lo volvió a hacer ya se había curado. Pero él sí dice que perdió el olfato, que tuvo un día de fiebre muy fea, o sea, sí sonaba que era coronavirus. Pero lo peor es que, como es el más hipocondriaco de la familia, ya es Pedrito y Lobo, ya nadie nunca le cree. Nos dijo, tengo, nos dijo toda la familia, tengo coronavirus y todos, ay sí, ay ya por Dios. ¿Qué hay buena Netflix? Mejor comentame algo. Nadie le tiró un pedo, nadie lo ayudó. Todos pensamos que era hipocondria y creo que sí tuvo. Entonces yo sí les puedo decir que el COVID sí existe, amigos. No, también hago un comediante, no voy a decir cuál fue, porque no sé si él quiere que la gente sepa que le dio, pero parece que también le dio. Ay, grabó un video de YouTube, por el amor de Dios. ¿Raulito? Ah, ¿Raulito? ¡Ay, me hiciste decirlo! No, no sé qué decías, David Show. Y yo como, ay por Dios, si están por, lo quieren meter a la cárcel, ya la gente ya sabe. Pero no salió Raulito. Es comediante, no youtuber. Pero es comediante de stand-up que vino de Venezuela y hasta, o sea, yo lo uso del circuito de los Opens. A ver, ¿tú crees que yo me llevo con David Show como para yo saber, así de, hablé con él y así, ¿tú crees que me llevo con David? No, por supuesto que no. ¿Cuándo fue los días que fuiste un Open Mike, Sofía? 1900... Sí, 100%, 100%. No, fue Raulito. No mames que me dio a Raulito. Le hicieron prueba, pero, o creo que le iban a mandar para hacer prueba, algo así, pero le dieron largas, pero el chiste es que fiebre, se le fue el olfato, todo, todo lo que pasa. Y luego, como un buen chiste que dijo él, como a los niños se curan más rápido, él se curó en 3, 4 días. No mames, no sabía, qué chismazo. Nunca voy a tener que editar esta parte. Ya está en tu programa, ya está en tu programa. No, no lo edites, acuérdate que si alguien la caga, es la parte que... Pues sí, aparentemente sí le dio y creo que a Pablito no. Pero, ¿cómo si vives con alguien con coronavirus? Pues mira, si no sigues a Pink, no sabes que a ella le dio coronavirus, a su hijo de 3 años le dio coronavirus, a su esposo no y a su otra hija no, o hijo, no sé qué sea. Ah, no, no sé ya. En la misma casa. Es que por eso es tan grave esta pandemia, porque el 80% no tiene síntomas y contagian a todos los demás. Claro, todos los asintomáticos que están saliendo a la calle y siguiendo con su vida pensando que no tienen y van y... ¡Puah! 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 Exacto. Entonces, por eso es peligroso, pero sí. Pero me da gusto, me da gusto que tú no tengas, porque me preocupa que te dé a ti específicamente porque fumas. Sí, porque... No haces ejercicio, pareces de 35 cuando tienes 22. O sea... Pero no, ya me veo de mi edad. No, rasurado te ves más grande. ¿Cómo? No hace ni sentido eso. Como que ahorita siento que estoy hablando con uno de 40. Porque rasurado decías como, puede que sea hipster y se ve sucio, no grande. Me diste la madre. Según yo, era la única ventaja de rasurarme. Veía el espejo y dije, mira, ok, no me gusta cómo me veo, pero aunque sea me veo más joven. Yo me veo de 40, no mames. Pero es más limpio. Eso es comentario de un día. Pero, ¿sabes? O sea, nunca has escuchado a alguien que te diga, ay, amiga, me gusta un chingo, es que se ve bien limpio. Nadie, nadie nunca le ha gustado a alguien porque se ve bien limpio. Tú no has estado en las conversaciones de WhatsApp de las mujeres. Tú no sabes cuáles son los valores que... No, pero no me lo imagino. O me... ¿Tú sí has escuchado a una amiga tuya? Claro que sí. O sea, se ve... Es inteligente. Mi mamá lo limpio que... Es guapo, está limpio. Está limpio. Aparte no, es limpio, está limpio. Es que, ok, tal vez limpio no, pero sucio, sí. Entonces, puedes decir que, por lo mismo, si te importa que esté sucio, te importa que esté limpio. Pero, pero, no sé. O sea, no siento que es algo que como que identifiques. O sea, para hacia negativo el que esté sucio, sí. Es como si alguien tuviera un cuerno, así en la mitad de la frente. Pero no por eso ya cada que veas a alguien sin un cuerno, dices, no tiene cuerno. No siento que por ser lo contrario, ya sea ventaja verte limpio. Después de los traumas de cada quien, no sé. Puede ser, puede ser. Pero vamos a decir que una de tus virtudes ahora es que te ves limpio. Ya tengo las peores virtudes del mundo. Es limpio. Es limpio. Oye, ¿qué tanto estás aprovechando? Porque ahorita hay mucha presión para que la gente cree la siguiente novela, se vuelve el siguiente Shakespeare, empiece a tocar el piano como, o sea, el pianista de cero. Entonces tú estás como, voy a escribir mi siguiente especial en esta cuarentena. Ya no he visto el nada. ¿Sabes qué? Que aparte a mí se me complica mucho lo de escribir, digamos, el siguiente especial. O sea, tengo mis premisas e ideas que quiero probar cuando vuelva a salir. Pero creo que sí soy muy de open mic, de subir con la idea e irla calando y probando de maneras distintas. Y grabarme en audio. Como que la onda, afinar el texto o prepararlo como tal el texto, no es realmente parte de mi proceso. Soy más de los de, de ahí la vas campechaneando entre opens, hasta que ya sientes, ay, ya agarró forma, ya está chido. Entonces vas a salir de esta cuarentena igual, básicamente. Sí, bueno, pero con premisas, o sea, ya todos los, todos los open mic fue probando. Pero podrías, por ejemplo, si tu mano derecha es tu mano, la mano que siempre usas, podrías empezar a usar la mano izquierda y de repente decir, ah, en la cuarentena yo soy ambidiestro ya. ¿Se puede hacer eso? Yo, yo llevo haciendo eso años. ¿Eres ambidiestra? Sí. Pero, pero, ¿lo aprendiste o naciste así? Lo aprendí. Porque, porque yo decía, ¿por qué tenemos una, una mano retrasada mental? O sea, ¿por qué, por qué una mano no funciona igual que la otra si tenemos dos manos? Entonces es ilógico si una se te rompe que la otra tampoco sirva. Y además ayudas a, a que el cerebro funcione mejor. Entonces empecé a comer con la izquierda, lavarme los dientes con la izquierda, peinarme con la izquierda. Pero ahora ya se te apendejó la derecha, ¿no? Tú te habías dicho, dos manos pendejas, se le quedan con la derecha y se pica sin el ojo. No, mamá. No, cabrón, te has aprendido a usar la otra mano. La neta ni siquiera sabía que me hiciera eso. Y aparte, pues, son cosas que te toman nada, porque nada más haces los hábitos que siempre haces con la derecha, pues lo que haces a la izquierda. Lo de los dientes es lo más difícil, porque te das unos putazos. O sea, yo sí, de repente, pasta en el ojo. O sea, sí, se pone difícil. O sea, fíjate que los dientes es la única cosa que, a pesar de no ser ambidiestro, sí hago con las dos manos. Como que soy de esas personas que se cepillan agresivamente y entonces hasta se me cansa el brazo. Entonces me cambio de mano y sigo... O sea, no mames. Sí, yo me cepillo los dientes súper agresivo. ¿No te han regañado los dentistas? No, todo lo contrario. De hecho, me dice que por eso no he tenido caries. Te dice que más agresivo, güey, vale. Con cepillo de cocina, vámonos. Es que también siento culpa de que no lo hago tres veces al día. Yo no soy esa persona que siempre después de cada comida va y se cepilla los dientes. Yo soy de en la mañana y a veces en la noche. Entonces yo en la mañana es lo de esto, es de 24 horas, se va a ir todo. Y en cuarentena, una vez a la semana. Sí, a 100 minutos. Eso ya es hasta de bañarme. Es que he salido dos veces en toda esta cuarentena. ¿Te has bañado dos veces? No, o sea, he salido dos veces en toda esta cuarentena. No he ido pero ni al Oxxo, a ningún lado, más que a los dos shows a los que he tenido que salir a hacer la transmisión de ahí en fuera. No he salido. Entonces sí hay unos cuantos días en los que la verdad no me baño. Como debe ser. O sea, yo solo me baño porque Jorge me empieza a ver feo si no me baño después de tres días. Pero ya, o sea... Porque a él siempre le gustaste por ser limpia. Exactamente. Ya encontramos a alguien que esa virtud le importa mucho. Yo tengo la teoría que los hombres, sobre todo los que ahorita viven solos, están en cuarentena y demás. Y de por sí los hombres se masturban muchas más veces al día que las mujeres. En cuarentena siento que están pasando por como una crisis de masturbación. O sea, de 65 veces al día. Yo creo que los ejecutivos así de Xvideos, Pornhobby así, están así. O sea, les está yendo mejor que a los que hacen el Lysol. Les está yendo mejor que a los que venden tapabocas, gel sanitizante. El verdadero boom económico se dio en la industria de la pornografía 100%. Yo también creo. Tú estás confesando que sí. Sí, sí. Yo hasta estoy empezando a considerar subir contenido porque veo que los números están subiendo. Hay que adaptarse. Eso es parte de salir adelante de este pedo. Hay que ver qué está jalando y pues el porno es lo que está jalando ahorita. Pues espero ya como último comentario que no hagas eso como te lavas los dientes porque pobre es parte de tu cuerpo, la verdad. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo. Te agradezco que seas un ciudadano responsable que no está saliendo a ningún lado como debe ser. Te felicito porque la cotorrisa nadie pensaba que iba a avanzar y mira la hora. Mira, hablando de pura caca y down. Vámonos. Slowo y tú están llenando el internet de puro contenido. Padrísimo. Padrísimo. Entonces, la siguiente cotorrisa voy a ver 20 minutos porque en tres horas la verdad es que yo... No, tres horas está perro. O sea, tuvimos... De verdad, parecía un circo. Tuvimos varios actos, todo tipo de dinámicas. Nos inventamos un sinfinder. Hicimos un yo nunca nunca en el que el público hacía las preguntas. Nos sacaron cosas horribles. No, todo, todo, o sea, un cagadero. Esos shows que hiciste, o sea, estuvo padrísimo, pero perra, qué pedo. Todas las cosas que dije, todas las cosas que se enteraron de mí, o sea... Y lo grabaron. Sí, sí. Bueno, fue en vivo, o sea... ¿Pero no lo grabaron? Se los vamos a subir a los que pagan nuestro contenido exclusivo del canal para los que no lo pudieron ver y para que lo tengan ahí, pero en realidad nada más se podía ver e interactuar en el show en vivo. Ay, bueno, son ustedes todos unos empresarios, de veras. Hay que pensar. Te digo que yo estoy pensando cosas, porno, transmisiones en vivo, todo. Sí, porque el escenario yo no sé cómo se va a abrir, ¿eh? Entonces tú síguele. Sí. No, sí se está poniendo perra la situación. O sea, yo no tengo idea de siquiera si vamos a poder hacer shows en el 2020. O sea... Yo tampoco. Yo no sé. No sé. Ya veremos. Es el momento para experimentar, para probar cosas, hacer contenido. Por eso que estoy aquí en tu programa y felicidades por tu programa. Muchas gracias. Gracias por dejarte entrevistar y por rasturarte y por verte limpio. Sí. Alguien me escribirá. Oye, a mí siempre me han gustado el limpio. El cliente Sofía tuvo razón. Bueno, me voy a despedir.